Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial de segundo orden que tiene coeficientes variables. De hecho, observen que los coeficientes tienen funciones trigonométricas. Y para poder calcular esta solución de esta ecuación diferencial, vamos a hacer este cambio de variable. Bueno, antes de empezar, quiero invitarlos a que me sigan a través de mis redes sociales y a que se unan al grupo de Telegram. Les voy a dejar los enlaces en la descripción y también en el primer comentario de este video. Este ejercicio lo mandé a través de mis redes sociales y les propuse a ustedes que intentarán resolverlo. Bueno, pues aquí les voy a mostrar la solución paso a paso. Bueno, en primer lugar, hay que observar que el cambio de variable que estamos realizando es un cambio sobre la variable independiente. En esta ecuación diferencial, la variable independiente es la x y la variable dependiente es y. Entonces, cuando hacemos un cambio de variable sobre la variable independiente, hay que tener cuidado porque debemos volver a calcular las derivadas, ya que también las derivadas van a cambiar aquí sus expresiones. Aquí, recuerden que y' es lo mismo que la derivada de y respecto de x y que y' es la segunda derivada de y con respecto de x. Entonces, hay que volver a calcularlas, pero ahora tomando en cuenta este cambio de variable. Bueno, para eso vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de y con respecto de x la podemos calcular de la siguiente manera. Imaginemos que multiplicamos esto por una fracción que va a ser dz sobre dz. O sea, estamos derivando z con respecto a dz. Esto sabemos que vale 1. Entonces, para recordar la regla de la cadena, nosotros podemos imaginar esto como si fueran fracciones y vamos a imaginarnos que los denominadores se intercambian. O sea, el dz de aquí pasa aquí y el dx pasa acá. Entonces, nos queda así. La derivada de y con respecto de z por la derivada de z respecto de x. Esta es la regla de la cadena. Pero pensarlo así como fracciones es algo que nos ayuda a recordarla fácilmente y para poder aplicarla en estos casos. Sobre todo, ahorita que calculemos la segunda derivada, que es donde he visto que los estudiantes suelen confundirse un poco más al aplicar la regla de la cadena. Bueno, entonces, aquí la derivada de y con respecto de z se va a dejar así. Esa va a ser la nueva derivada que va a aparecer en la ecuación diferencial. Pero la derivada de z con respecto de x es así que la podemos calcular porque sabemos que z es igual al coseno de x. Entonces, podemos derivar esta expresión con respecto de x. La derivada del coseno de x con respecto de x es menos el seno de x. Entonces, en lugar de esto, ponemos menos el seno de x. Ahí tenemos ya la derivada de y con respecto de x. Ahora vamos a calcular la segunda derivada de y con respecto de x. Para hacer este cálculo, recuerden que esto de aquí es derivar la derivada. O sea, esto de aquí es la derivada con respecto de x de la derivada de y con respecto de x. Y aquí, en lugar de de y de x, podemos sustituir esta expresión que acabamos de calcular. La colocamos aquí adentro del paréntesis y nos queda esto de acá. Entonces, vamos a derivar con respecto de x esto de aquí, que es un producto. Es el producto de menos seno de x por de z. La derivada de y respecto de z. Entonces, hay que aplicar la regla del producto. Recuerden que es derivar el primer factor. La derivada de menos seno de x es menos coseno de x y el segundo factor pasa sin derivar. Y ahora vamos a pasar el primer factor sin derivar, o sea, el menos seno de x, y vamos a derivar el segundo factor. Aquí vamos a dejar indicada la derivada, porque luego también aquí veo que suelen cometer el error de pensar que como se está derivando esta derivada, entonces aquí deberíamos escribir la segunda derivada de y con respecto de z, pero eso es incorrecto, porque aquí estamos derivando respecto de x y acá la derivada es con respecto de z. Entonces, no tenemos una segunda derivada allí. Hay que hacerlo con cuidado. Entonces, lo dejamos indicado. La derivada respecto de x, d, la derivada de y respecto de z. Y aquí de nuevo vamos a aplicar la regla de la cadena. Pero ¿cómo aplicamos aquí la regla de la cadena? Bueno, pues aquí es donde sirve ese truco que les acabo de mencionar. Vamos a pensar que aquí multiplicamos por dz sobre dz, y que esto es como una fracción. Entonces, este diferencial de aquí lo podemos intercambiar con este de acá, y nos queda entonces así. O sea, aquí va a quedar el diferencial de z y acá va a quedar el diferencial de x. Y ahí ya estamos aplicando la regla de la cadena. Entonces, ahora sí tenemos aquí la derivada respecto de z, de la derivada de y respecto de z. Esto ahora sí es la segunda derivada de y con respecto de z. Y de nuevo tenemos aquí la derivada de z respecto de x, que es como lo que teníamos por acá arriba, aquí. Entonces, podemos calcular esa derivada a partir de esta expresión. La derivada de z con respecto de x es menos el seno de x. Es derivar esto con respecto de x. Bueno, pues ahí está, menos seno de x. Y ya finalmente podemos aquí hacer la multiplicación de estos factores. Menos por menos da más, seno por seno seno cuadrado. Y ahí tenemos ya la expresión para la segunda derivada de y respecto de x. Entonces, estas expresiones que acabamos de obtener, vamos a sustituirlas en nuestra ecuación diferencial original y obtenemos lo siguiente. En lugar de y' estamos colocando toda esta expresión de aquí entre paréntesis y en lugar de y' colocamos esta expresión de acá entre paréntesis. Son las únicas sustituciones que se hacen. Esta y no cambia nada, se deja exactamente igual y también esto de acá se queda igual. Bueno, y entonces ahora vamos a hacer las multiplicaciones y vamos a ver que se nos van a simplificar bastantes términos. Multiplicamos por aquí por el seno de x y vamos obteniendo estos términos de aquí. Y luego aquí hacemos la multiplicación también. Menos seno de x por este de aquí nos queda menos tres seno al cubo y luego este menos seno por este menos coseno da más seno por coseno. Y bueno, esto de acá queda exactamente igual. Entonces ahora observen que este término de aquí se nos va a cancelar con este de acá. Y bueno, pues nos queda entonces esta ecuación de aquí. Pero observen que en esta ecuación todos los coeficientes tienen seno al cubo. Entonces esto sugiere que hay que dividir toda la ecuación entre seno al cubo. O sea, cada término lo dividimos entre seno al cubo y se nos va a simplificar bastante. Seno al cubo entre seno al cubo nos da un 1 que no hay que poner. Luego seno al cubo entre seno al cubo aquí nos da 1 por 3 nos queda 3. Y aquí también nos queda 1 por 2 que es 2. Y aquí también nos queda finalmente 1. Entonces tenemos una ecuación diferencial aquí que ahora tiene coeficientes constantes y que es no homogénea, pero sabemos resolverla perfectamente. La podemos hacer mediante coeficientes indeterminados. Bueno, para resolver esta ecuación diferencial primero hay que resolver la ecuación característica que bueno, pues es r cuadrada menos 3 por r más 2 igual a 0. Si aquí tienen dudas sobre de dónde sale esta ecuación característica o qué es una ecuación de coeficientes constantes o una ecuación homogénea y no homogénea, esos son temas que ya expliqué bastante en mi curso de ecuaciones diferenciales. Les voy a dejar el enlace al curso en la descripción de este video y también en las tarjetas si quieren ir y repasar esos temas. Bueno, entonces la ecuación característica es esta de aquí que podemos factorizar como r menos 2 por r menos 1 y entonces igualando este factor a 0 nos queda que una solución es r igual a 2 y de aquí que otra solución es r igual a 1. Entonces estas son las raíces de la ecuación característica y por lo tanto la solución de la ecuación homogénea es esta de aquí que es una constante por la exponencial de 2 por la variable independiente que recuerden que es z. Aquí no hay que confundirnos porque estamos acostumbrados a poner x pero como la variable independiente aquí es z, bueno pues ahora hay que poner z. Y luego más otra constante por la exponencial de 1 por z. Ahí vamos a buscar ahora una solución particular. Ahí podemos usar variación de parámetros o coeficientes indeterminados. En este caso conviene coeficientes indeterminados porque lo que tenemos del lado derecho es simplemente una constante que es un tipo de polinomio, polinomio de grado 0. Entonces la solución particular también tiene que ser de tipo polinomial y como en la homogénea no hay ningún polinomio, bueno pues directamente también tiene que ser del mismo grado. O sea, la solución particular debe ser igual a una constante. Derivando dos veces para poder sustituir aquí, bueno pues la derivada de una constante es 0 y la segunda derivada de 0, bueno pues también es 0. Entonces sustituimos en la ecuación diferencial nos va a quedar aquí 0, 0 y acá nos queda 2 por a y eso tiene que ser igual a 1. Bueno pues el 2 que está aquí multiplicando pasa dividiendo y ya tenemos que a vale 1 medio. Entonces ya tenemos la solución particular, es 1 medio. Entonces la solución general de la ecuación diferencial es sumar la homogénea con la particular, así que nos queda esta parte de aquí más 1 medio. Ahí tenemos ya la solución general, pero esto está en términos de la nueva variable z. No hay que dejar la solución así, hay que regresar a la variable original que era la x. Pero eso es muy fácil de hacer porque recordemos que al principio hicimos este cambio de variable z igual al coseno de x. Entonces simplemente en lugar de z ponemos el coseno de x y ahí tenemos ya finalmente la solución. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias. 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 Gracias.